¿Qué pasa con ustedes? ¡Qué cariño! ¿Y dónde están ustedes? No, no andaba. ¿Ah? Usted para quemar de un carro es de llavo. Los de fibra viejo. La parte 6, la parte nomás que después, caballero. Para que perhaps, caballero. ¡Bien, agar! ¡Qué cariño! ¡Bien, agar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ceión! ¡Bien! ¡Pobrenteses! Gracias por ver el video.